la camiseta de mi chulina blanca a de veras que era blanquita blanquita en el puentecito no sé si le trajeron ahí está todavía que anda seco yo creo que ella le llevó de qué de qué por qué y qué pues y qué le hiciste pues y cómo le ibas a perder hija a dónde la perdiste no es el momento que dijimos que quiten la cadena y todo pero ahí hay donde estuve haciendo el juego mañana yo les dije quítense cadena anillos y todo porque lo van a perder reventar en el hueso la andaba por última vez como te están preguntando a dónde la andaba la última vez en el hueso en el hueso en el hueso allá en México va que así como está oscura por lo menos la 2 de la mañana por lo menos la 2 de la mañana en México aquí era la 1 y la 2 para ese molín ahí como está está molín se piva ahora a la hora del almuerzo viene el coco viene el coco pase, pase, pase 80 dólares para gastar en los gastos quítense, quítense vamos a pasar el que tenga tu voz es que en la cadena que me le he dado a alguien por otro dijo cuando todo yo pensaba que más puede vos termina el tío para bajar pasa a boca y te creo no puedo andar en moto yo soy ilegal vaya a prender con castellón que no puedo yo si puedo ir la dejo yo así puedo pasar yo así puedo pasar a pie pero paso yo así puedo pasar yo le voy para arriba y no tengo que el carro más mato y el otro ya no se la llevo por eso el chiquito ya se la llevo ok son malquitas no, mariquita y la gorra se la trajo ah, no sé peita, tal vez no, peita la gorra que estaba ahí colgando yo no la llevo con naranjada la gorrita de verde no, mira, hay que bajar quito, pezo y la pobre moto no, creen que no ya se va a ir ya se va a ir camarón ¿sabe qué me recuerda a Chelito? ¿qué le recuerda a Chelito? ¿sabe quién anda el mochila? ¡ah! 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 el cinturón también mire el camarón ¡qué vera! ¡ah! el cinturón el cinturón ¿para la calle? el cinturón para allá ¿para qué vamos a hacer aquí? ¿dónde vamos? para la calle no todos son lo mismo no, porque en la calle cabemos más y en cambio allá en el camino hubo full la india caballerosos caballerosos obvio así es Armando con la hueva ¡era! 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 ¿cuándo todavía era? ¡era! 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 ¡entro la Johanna iba a de reírse! ¡ah! 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 después me va a asomir la hueva ¡ah! 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 ¡no hermano! ustedes vieron yo porque... ¡mire camarón! ¡ah! ¡por eso ríen! ¡hasta ti eso casi llevó el pelo! ¡ah! ¡a mí viera! ¡ah! 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 ustedes me hacen burla por el pelo ¿sí amas? ¡ah! ¡cámarón! ¡mire! ¡mejor que yo le llamo burla ya porque reciba... ¡mire! ¡así las colitas así las... ¡h! hasta colitas de niño se siente... ¡Vesi! ¡vos era la que me está atacando. ¡cámané las colitas así! ¡tocame las colitas así! ¡no! ¡ah...! ¡es cierto! como si es... ¡ח! como si es pelo de... ¡pablito! mire... ¡tócala! ¡cámanos! ¡no! ¡no! ¡no me lo cortes! ¡no! ¡ya no te lo hacía! pero fíjese que no es bien suave no estamos tratados pero está suave pero tu pele es colocho normalmente hay varios pero muertos todavía no hay pero para que lo encuentren en los oscuros porque ahorita no hay luna aquí los ricos que conocen así el camino Pei y la garza si se ha fijado ahorita no hay luna como tropezos que se mira todo bien claro si quieres pasar con la moto delante porque hay mucho ruido oye se mire bien claro se ha fijado que vaya la jenny aquí como jenny vaya el va a manejar y que vaya la jenny dice vaya dele papá nos dice vayene 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 dele 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 es vieja ni subirse a una moto puede mirar y ¡Acelerla! ¡Ay! 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 ¿Cómo voy? Yo ya que ida a botar. No, porque si no me gusta. No, es que si nunca me ha ido de moto. Ya ha andado gente atrás, Julio. ¡Ay! 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 ¡Oh! No, no la botó. No, no la botó. No, no la botó. Y hay veces se ha fijado que está así como bien claro, que se mira todo. ¡Guau! Y no sabes por qué. Y si hacemos una lunada. Le están diciendo que ahorita está así, hombre. Solo decimos, ahorita no hay luna y ya como sabemos. ¡Guau! Perdón. Si aquí no hay luna, significa que en otro lugar está lloviendo. ¡Ah! ¡Ah! Si, si aquí no hay luna, significa que en otro lugar está lloviendo. No, si aquí no hay luna, significa que en otro lugar sí hay luna. ¡Guau! ¡Guau! Allá viene saliendo. ¡Ah! Pero el sol. No, porque ayer había luna y estaba lloviendo. ¡Uy! Y la viste, la luna. Sí, en el video que pusieron ahí, la viste de estado. ¡Guau! La luna, mira. Pero no estaba lloviendo. ¡Guau! Y allá sí estaba lloviendo. ¡Guau! O sea, quiere decir que en algún lugar está lloviendo y en otros no. ¡Guau! O sea, quiere decir que mientras aquí está así, en otros lados está lloviendo. O en otros lados puede haber gran sol. ¡Ah! Ok. ¿Qué significa que ahorita está la luna allá por la libertad y nosotros... ¡Ajá! Y hasta aquí no ha llegado todavía hasta aquí. ¡Guau! Es que no es grave. Para que mostrara, obviamente, que no va a estar en otro lugar y aquí no va a haber luna. Hay dos lunas y dos soles. Ajá. Aquí está la luna en América. ¿Entonces la bandera sí tiene los tres colores? Ajá, tiene tres colores. Sí, el azul y el blanco y el azul otra vez. Entonces igual hay dos soles. Por ejemplo, ahorita en China hay un sol y mañana aquí va a haber otro sol. Son dos soles. Lo que pasa es que se mueve un poquito al umbral allá y después... Vamos, hermano. Lo que pasa es que en la noche el sol se va a descansar porque todo el día ha pasado alumbrando. Y sale el hermano. Y sale... Y sale la luna. No, camarón. Entonces viene... Como que aquí está la luna y el sol se va para allá. Después la luna se va para allá y el sol se viene para acá. No, son dos lunas y dos soles. La luna trabaja de noche y el sol se va a descansar. No, hay dos lunas. Sí, porque la luna es hembra y el sol es varón. La cuestión es que en lo que un sol está alumbrando, el otro está bañando. Por eso es que llueve. Sí, porque ahí se baña el sol. ¿De verdad son brutos o qué? ¿Por qué? Es la misma, hombre. No, son dos. No, una luna y un sol. El sol tiene un gemelo, ¿entendés? Es malo. Es un hermano. Es un hermano. La yema. Espérame, espérame. Si hay un sol. O sea, digamos, si hay dos soles y hay dos lunas, las estrellas son los hijos. Sí. No, pero no todos, porque algunos son primos. Este uno acaba de bañarse en la fruta. Ah, en la cascada de la sabiduría. ¿Vos no votaste a la Jenny? No. ¿Entonces para qué es el trabajo que te dimos, Guarute? Sí, mamá. No, hombre. Pero mire, si uno le dice que me dejaron eso. Pues sí. A poner la lucha en el... Uy, yo a Ibra parecía un accidente. No, hombre. Que iba yo también incluido, hombre. Lo que pasa es que como la Jenny Morena no sabía si la había botado, la traía atrás. Una sombra, una sombra. Solo sentía el mar espíritu atrás. Solo miraba a la bruja de la noche. Solo el kick sentía, pobre. Hola. Hola. Y estas camisas. Ah, esas camisas. Hay que repartirlas, pues. Porque ella decía el mensaje que al que le gustara, al que le quedaran o algo así, ¿verdad? Sí, porque la mayoría son los de hombres. Ajá, son de hombres. Y las mujeres ya llevan un calzón. Sí. Ay, me ataca. Pero está mal. Venga, se quiera la luz, pues. Está, que no me hagas. Chula. Ah, tía. Ay, es un bebé sapito. No, no, no. ¿Qué se hizo? Es un bebé sapo. 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 No, no, no. Camerón, ya te doy una cosa. Ahí te quedó la pata a ver del comer. Me lo va a comer asado, ya van a ver. Pues sí. Hoy si literal ya vas a ver qué es un sapo. Un bebé sapito. Un bebé sapito. Ya, ya te doy una cosa. Los grandes sapos y los chiquitos sapos. Ya. Ya. Ya te doy una cosa. No. De los grandes sapos y los chiquitos sapos. También. Ajá. No, porque es don sapo y doña sapo. Vaya, así como la freccia. Es que a veces usaste un sapo grande, cuando te pusieron un reto. Y ahora usaste un sapo chiquito. Un sapito. Un sapito. No lo soy de replicar eso, sino que la freccia y yo, pues. Ajá, sapo grande, sapo chico. Ajá. Vaya. Entonces, las camisas no están. Aquí están armándome. Cuántas son? Y cuántos hombres son? Un poquitos hombres para. Uno, dos, tres. Pero una media tiene la suya. No, no. No, no. Una. Estas son por tallas también. Esta es XL. Ah, Julio. Julio. No, pero Julio fue a Acapulco. Usted trajo de Acapulco. No, nada. Camisa. Es que sería. Ah, sí, sí, sí. Es que sea la XL. Sí, sí, sí. Julio. Sí, la XL. No, 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 papá. M. M. Ni en tu sueño. Es 60. Julio. 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 Ya te van a ir en los huevos, cámara. Los desayunos. Cuéntate la pasada de julio. ¿Se acuerda? Ah, no, vamos a ir cocinando. Acabamos. Sí, en el cocinando. En el desayuno. Todos los mieles. Ah, esta está bonita. Ya la pasada de julio. En el cocinando. Sí, aquí faltó una más, pues ahí. ¿Y eso qué? ¿Cómo anda? Ahí se la metieron. Ahí se la metió ahí. 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 Ahí está esta otra. Ahí está el calzón, eh. Vamos a poner unas cosas que ya metieron ahí. Creo que son de la... De la Yenica. Aquí están matando. De la Norma. No, es que la blanca sería de julio, XL. La más grande. Ah, centro de rastre. Ah, entonces voy a charlar la camiseta. No sé. ¿Qué queda XL? Bailando, pero no queda. No, para cuando enguerde cama. Ay, ya, ya. Que se te haga chicharrón la lengua, camarada. No cierre. No cierre. A lo mejor el centro me queda. Vaya, gente. Vaya, quien quiere esta camiseta XL blanca. Apey. 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 Y el otro es para la Garza o para Sugar. Para Sugar a usted le queda más. Sí, porque a usted le va a quedar muy grande. Vamos. Se lo lleva Sugar. Sí hombre. Díganle gracias a Ruth. Gracias a Ruth. Gracias Ruth. ¡Apey! Es que está chiva esa camiseta. De todo modo a mi novia. Mi novia es mexicana. No te queda. No te queda. Ah, la Yenica va. Ah, sí, sí, sí. si tenía ajá como en los 2000 cuando jugaba costemos blanco todavía pero está chivo bueno entonces este este fue el cumpleaños de orlando y y nosotros pues nos divertimos y esperamos que también los suscriptores se hayan divertido así que nos despedimos y les decimos adiós y y y